Cuando escucho el beat Siento que progreso Cuando escucho el beat Siento que yo vuelo Cuando escucho el beat Me siento completo Con las ganas de sacar El estedor, mis sentimientos Cuando escucho el beat Siento que progreso Cuando escucho el beat Siento que yo vuelo Cuando escucho el beat Me siento completo Con las ganas de sacar El estedor, mis sentimientos Y no es cuestión de sacar Palabras y rimales Y no sentirlas Analizarlas y acoplarlas Entenderlas Y entenderlas En el sentido de sacar Un buen tema Que haga vibrar Y alzar la mano En una puya Tremenda Que la gente sepa Y llegue a una meta Que la gente brinque Se acabó la sorpresa Que estremeza Y reencarne Que recorre por mi pena Cuando suena el beat Quiero sacar El mejor tema del mundo Lo sé Es imposible No compito contra nadie Solo hago Mi rola Y punto El beat suena Y hago mis letras Puño Lo disfruto Alceme la mano Alceme la mano Mi gente Mi grupo Cuando escucho el beat Siento que progreso Cuando escucho el beat Siento que yo vuelo Cuando escucho el beat Me siento completo Con las ganas de sacar El estedor Mis sentimientos Cuando escucho el beat Siento que progreso Cuando escucho el beat Siento que yo vuelo Cuando escucho el beat Me siento completo Con las ganas de sacar El estedor Mis sentimientos Y no es para cualquiera Tener el don de cantar Examinar Indagar Entonar Encontrar Una musa Inspirar Es tratar De tener la letra Que se entienda Rimar Narrar Y contar una historia De lo más profundo De las tinieblas Encontrar Tu estilo Crear Tu mezcla Como bien dijo Un pana de Venezuela La lírica Está hecha A quien le duela Raperitos Que te atormentan Recién entras al juego Sin saber como se juega Te daré indicaciones De la vieja escuela Y no es para Una tiradera No para no Sino para una nueva vuelta La gente Que se cree rapera Deja tu música Que florezca Cuando escucho el beat Siento que progreso Cuando escucho el beat Siento que yo vuelo Cuando escucho el beat Me siento completo Con las ganas de sacar El estedor Mi sentimiento Cuando escucho el beat Siento que progreso Cuando escucho el beat Siento que yo vuelo Cuando escucho el beat Me siento completo Con las ganas de sacar El estedor Mi sentimiento Yeah Darzone Music Bad Kids Darzone Music Yeah Cuando escucho el beat J Teleproducciones